así es amigos pues aquí tenemos a Holbert ya después de un largo tiempo aquí estamos otra vez amigos en este bonito lugar tendríamos también a la hiela aquí tenemos a Wilmer de este lado y este muchacho que no me recuerdo como que se llama y es un suscriptor también aquí tenemos a René ahí aparecimos otra vez amigos ya estábamos perdidos ya nos queríamos ir para Estados Unidos pero no pudimos pasar mentiras pues la situación del trabajo no puedo estar mucho tiempo con ustedes pescando pero aquí estamos cuando hay tiempo pues nos vamos a la pesca así es amigos así es de que vamos a ver a ver si logramos de sacar algo por aquí amigos así es de que ya saben no olviden dejar su like y compartir nuestros videos amigos mil gracias por su apoyo amigos bueno amigos yo no sé si ustedes pueden notar o notaron verdad la diferencia aquí el río al parecer aquí amigos está turbio amigos cuando llegamos aquí estaba tronando el cielo y estaba serenando y ovestando pero creo que por allá arriba llovió amigos así es de que pues ni modo así es la pesca verdad no se puede hacer nada no puede uno verdad tampoco frustrarse son cosas que pasan amigos así es de que pues vamos a tratar ahí de verdad de agarrar tal vez unos cangrejos unas mojarritas si se puede y tratar de hacerles una cocinita amigos ya los otros muchachos ya están allá también amigos así es de que ahí vamos a estar mirando ahí vamos siempre nos vamos a meter vamos a meter para que miren cómo es que está el agua amigos adentro vamos a meter metas ya chido está en la oscuridad miramos hasta todo animal una mata de huerta miran hasta ya está en la oscuridad miran vamos a meter mira 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 ¿o qué aquí está el primer cangrejo está la barata en allá como no si pues miren amigos aquí está una mojarrita aquí está el primer cangrejito que sacamos ahorita y aquí está una mojarrita que creo se murió se murió la mojarrita esta no sabemos que es lo que había pasado pero se murió está muerta y aquí tenemos el primer cangrejito que estamos aquí este parece que cambió la piel está suavecito suavecito amigos hay camarón aquí tiene corriente tiene caballero ¿qué ha encontrado? ¿qué ha encontrado? ¿qué ha? ¿camarón? se nos acaba ahí se nos acaba ahí uno de esos ¿qué es eso? está muerto o no está vivo está vivo se nos acaba de ir ¿ve a volver? voy a agarrar el río lo que agarrar va a comer vamos a comer esta no se la río si jajajajaja a la río jajaja jajajaja 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 n jajajaja bueno amigos ahora sí que nos vinimos aquí a este criquito aquí para ver si logramos sacar unas mojarritas o lo que sea verdad para tratar de hacer la cocina amigos aquí estamos ya ahorita adentro de este criquito el agua es bien cristalina amigos bien cristalina por aquí anda una mojarrita ah ¡Suscríbete al canal! 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 y se fue el dominguito como nada bueno amigos así que ahora sí que ya finalizamos verdad y ahorita ya nos vamos para nuestros hogares amigos aquí tenemos a Holber miren muy buenas noches amigos pues fue un gusto estar en esta aventura con los a el canal pescando con los amigos y más una buena aventura tuvimos el día de hoy y nos despedimos ya llegamos al final de este vídeo gracias por mirar nuestros vídeos y los del amigo también aquí que estamos en esta aventura juntos muchas gracias ahí no olviden de darle like compartir suscribirse si aún no lo ha hecho hasta la próxima amigos tenemos a Nigel y a Harrison por aquí por este lado y a Wilmer acá miren de este lado y aquí estamos ya hay rulladitos ya pero ahí vamos ahí estamos ya esta panza ya no creo que va más listos para irnos ya a descansar ahora sí que allí nos nos falta el camino allí ahorita así es amigos pasaron así que gracias verdad por mirar nuestros vídeos y ahí nos estamos mirando hasta la próxima no 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 no